Un llanto que reclama la atención de su madre. Sin embargo, no siempre puede ser atendido como se merece. Con el objetivo de pedir al gobierno una ley que regule la lactancia materna natural en espacios públicos, se ha instalado la figura de un bebé en pleno centro de Madrid. Aunque no está prohibido explícitamente este derecho, y esto es muy importante, tampoco hay una ley específica que lo regule. En teoría está amparado por la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres del 2007, y eso es lo que queremos, que los poderes públicos, y en este caso el gobierno, regule específicamente esta protección del derecho a la lactancia en los espacios públicos para evitar cualquier situación que pueda comprometer de alguna manera un derecho humano, tal y como ha reconocido el Consejo de Naciones Unidas. Esta iniciativa, que ha puesto en marcha Teta y Teta, pretende apoyar a esas madres que han llegado a ser increpadas o vetadas por darle el pecho a su bebé en un lugar público. Estamos hoy aquí pidiendo firmas para que podamos llevar este anteproyecto de ley que proteja de manera específica el amamantamiento público y la Organización Mundial de la Salud reconoce que la lactancia materna exclusiva se recomienda hasta los dos años. Según un estudio reciente, más del 60% de las madres se han sentido avergonzadas y juzgadas cuando han dado el pecho en espacios públicos y una de cada dos mujeres se ha tenido que esconder o irse a un espacio más reservado. Sí que en alguna ocasión se me ha invitado a ir a una sala de lactancia, pero si mi bebé no puede esperar, yo no voy a esperar ni me voy a esconder para hacerlo. Yo no me escondo para comer y para beber. Una chica que se sorprendió de que me sacara el pecho ahí en público para darle a mi hija. Entonces me pidió si me podía ir a un sitio más íntimo. Me recriminaron que estaba dando de mamar a mi hijo de dos años en una biblioteca pública y bueno, se acercaron y me dijeron que allí no se podía hacer eso. Un derecho humano que necesita ser regulado para que las madres lactantes puedan dar el pecho a sus bebés sin necesidad de esconderse.